La galeta nace hace tres años por dos hermanos que vieron en las galletas una oportunidad para emprender e innovar. Queríamos tener una galletería donde se rescataran los dulces típicos colombianos, por eso puedes encontrar acá galleta campesina que es una masa de maíz y viene rellena de queso y bocadillo, hay banano con arequipe, hay cortado de leche que es un dulce típico del valle, hay coco con manjar blanco, hay varias galletas donde se han rescatado algunos de los dulces que tenemos acá en Colombia. En la galeta le garantizan una sensación agradable en su paladar, pues han combinado distintos ingredientes de la casa para mejorar sus texturas. De las más vendidas te podemos decir que está la de merengón, que es rellena de productos rojos y trae una ganache de guanábana, la de cheesecake de limón que viene rellena de queso piladelfia y trae un glas de limón, la de coco también, se vende muchísimo, está la de banano de arequipe, la de cortado, la campesina también. Y para disfrutar de sabores muchos más exclusivos, en la galeta han decidido sacar un sabor de temporada por cada mes, con el que sorprenden a sus fieles clientes. Cada mes sacamos una galleta diferente, nos basamos mucho en lo que nos piden los clientes, entonces a veces ellos quieren una galleta un poquito más cítrica, otras veces quieren algo típico como a veces el café, que es muy cliché pero igual se ha sacado y a la gente le ha parecido bien, le ha parecido una galleta rica. Y por qué no hablar de su producto estrella, una deliciosa malteada que combina las achiras con arequipe. La fusión de sabores se da uno por una recomendación de un amigo que nos dice como las achiras son muy ricas y un día estábamos comiendo un paquete de achiras y la probamos con arequipe y dijimos el contraste es rico y de ahí nació la idea, también tenemos otras malteadas que son de mango biche, hay de lulada, hay de chocolate con frutos rojos y almendras, tratamos de tener una propuesta diferente a otros sitios, no la clásica malteada de frutos rojos o de vainilla o chocolate, queríamos algo diferente, o sea como marcar la diferencia. Diferentes opciones para diferentes gustos, en la galeta encontrará alternativas que también podrá combinar a su antojo. Los invito a que vayan a la galeta, en este momento tenemos dos puntos, uno en el centro de Bogotá, en la plaza de la mariposa, ahí nos pueden encontrar de domingo a domingo, también en la zona G, en la 71 con quinta y en las redes sociales aparecimos como lagaleta.co.